¡Hola Imparables! ¿Cómo están? En un video-blog hacia todos ustedes, hacia todos mis hermanos, hacia toda la comunidad de Imparable, queriendo compartir nuevas cosas, nuevas etapas de este canal de imparable.tv, queriendo compartir mejores cosas para ustedes y dándoles a entender y compartiendo nuevas ideas, sobre todo a todos aquellos que me están siguiendo en Facebook, en Twitter, en la comunidad de YouTube, también quiero compartir un nuevo capítulo de mi vida. Vamos a ponernos acá, más cómodos por aquí. Ok chicos, entonces quiero hablar de nuevas cosas con ustedes, compartir nuevos aspectos de mi vida. Quiero abrirles un capítulo nuevo en mi vida, compartir, abrirles mi corazón a ustedes. Algo que diferencia mi canal con el de otras personas es que yo abro más la mente, yo trabajo más la mente, porque yo creo que la mente es primero y después del músculo. Tú puedes hacer muchas cosas, hacer muchas cosas, tan solo conectar tu mente hacia tu objetivo. Entonces, tú puedes encontrar en Google buscar músculos, canales de transformación, rutinas, hay infinidad en internet, pero algo como la comunidad de Imparable yo creo que solo hay una y es de esta comunidad, que es la cual te ayuda a transformarte mentalmente primero y después físicamente. Mi canal es más mentalidad, ideología, ideas, motivación y después viene el entrenamiento. Entonces, quiero compartir algunos aspectos de mi vida importantes que he transformado, porque ustedes para mí son mis hermanos, ustedes para mí son mis amigos e incluso las personas que me odian, que escriben estupideces, también los considero mis amigos, porque para qué tener enemigos y hacerse el odio en esta vida. Bueno, estoy aquí, como ven, en cambiado de lugar, como siempre, he tratado de buscar ese equilibrio, ese balance en mi vida, el cual aún no lo encuentro, pero estoy en busca de ello. Tú sabes que en tu vida tú debes afrontar, arriesgar varias cosas para tratar de buscar el camino que es ideal para ti. Ahora, amigo mío, quiero compartirte una historia muy importante en mi vida, que creo que es hora de compartirlas a todos ustedes, ya que veo que esta comunidad está creciendo al máximo, al máximo. Entonces, no me da vergüenza de decir esta historia, no me da vergüenza de compartir cosas a ustedes, porque son mis hermanos. Incluso si no lo lo he visto en persona, yo siento, siento su positivismo, su energía hacia mí en este canal. Bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué Gero viaja tanto? ¿Es un chico de dinero? ¿O por qué Gero está en otros lugares? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambia de lugares? Entonces, quiero compartirles el porqué. Estoy buscando un equilibrio en mi vida en este momento. Muchos de ustedes me ven que soy un chico extrovertido, tal vez, pero quiero explicarles realmente quién soy y a qué he venido a esta comunidad. Primero que todo, muchos se preguntarán, ¿qué diablos estuve haciendo en Polonia? ¿Qué rayos estoy viajando? ¿Qué diablos estoy haciendo al abrir esta comunidad? Entonces, todo empezó, les voy a contar en el 2000, en el 2007, 2006, sí, 2006 exactamente. Conocí una persona, una persona en mi vida, no les voy a decir cómo conocí a esta persona, pero la conocí. Era una chica polaca. Entonces, recuerda, yo era una persona de 7 años, tenía 7 años y muy joven, no sabía qué quería de la vida, en ese tiempo no entrenaba, no hacía nada, solo estudiaba simplemente. Entonces, conocí a esta persona, me enamoré tanto. Un año a la distancia, estuvimos durante el internet chateando uno al otro. Entonces, yo era un pelado extrovertido, no, era ingenuo, inocente, no tenía tantas experiencias como las que tengo ahora. Y, bueno, un año estuvimos juntos, la historia es larga, o sea, les voy a resumir, estuvimos escribiendo, nos enamoramos increíblemente, mis padres, mi familia vio eso. Entonces, pues, yo me fui a Estados Unidos a trabajar para poder pagar mis costos a este viaje, que era en Polonia. Yo me decidí viajar por esta persona porque la amaba y me enamoré totalmente y creía, y creía en el amor en ese momento. No es que en ese momento no lo creas, sino que varias experiencias de mi vida me han hecho creer de otra forma. Y, bueno, viajé a Estados Unidos a trabajar, me acuerdo, en ese entonces fue mi primer viaje al exterior y comencé a viajar y el trabajo que tuve ahí no fue muy, muy bueno que, digamos, estuve trabajando en la basura, limpiando, barriendo, recogiendo fundas de basura que olían mal, no tenía ni un centavo, comía mal. Yo simplemente quería estar con esa persona de la cual amaba y que estaba lejos de mí. Trabajaba, mi motivación era esa, porque cuando tú tienes algo, un punto, una motivación, no te importa nada más, no te importa incluso humillarte, simplemente hacer las cosas que tú quieres alcanzar. Entonces yo trabajé en la basura, quería pagarme esto. Por tres meses estaba trabajando sol a sol, hacía horas extra en la madrugada, recogiendo, regando plantas, basura, etc., con la basura. Entonces fue una experiencia horrible y muchas personas creen que solo sacan de sus experiencias malas, de sus malos momentos, sacan conclusiones malas. Entonces recuerda que a veces esas experiencias malas te pueden abrir puertas a cosas buenas, te pueden dar como resultado cosas buenas, en este caso como me lo pasó a mí y te voy a decir por qué. Bueno, entonces pasó esto, estuve trabajando, se acababa el verano y era hora de volver a casa a Ecuador. Entonces volví, hice un poco de dinero, no tanto como el que tenía planeado, porque el trabajo era fatal. Con la ayuda de mis padres, que me apoyaron un poco también, pude viajar a Polonia. Imagínate viajar a un país que no sabes la lengua, no sabes nada, no sabes ni la cultura, no sabes ni a dónde vas a llegar. Solo viajar por ver a esa persona que tanto amabas y te enamoraste y le prometiste que algún día cruzarías el océano por verla. No tenía precio entonces, pero yo fui, viajé, llegué en un acuerdo el 2007 de septiembre a Krakow sin saber nada, una persona totalmente diferente, inocente. Entonces llegué sin saber la lengua, sin mucho dinero, desde cero, no tenía nadie, dejé todo en Ecuador por llegar a Polonia y sacrificar esto. Entonces llegué y estuve con esa persona, me recibió, estuvimos juntos durante nueve meses, los cuales fueron fatales, peleamos, tuvimos muchas peleas, peleas, demasiadas peleas. Entonces fue algo terrible. Esos nueve meses para mí fueron un castigo, realmente, sinceramente digo, fueron un castigo de vivir con esta persona, la cual yo creía que realmente era la persona de mi vida. Entonces, esos nueve meses anteriormente yo dije, saqué lo peor, las peores conclusiones, dije, perdí mi tiempo, ¿para qué fui? Pero después, gracias a las experiencias que tuve en mi vida, me di cuenta de que este viaje fue necesario en mi vida para poder ser quien soy ahora. Si no hubiese viajado, estoy seguro de que no estuviese en este momento hablándote a ti en esta cámara. Entonces, nueve meses, peleas. Puedes creer que yo dormí bajo un puente. Puedes creer que yo no tenía donde dormir. Puedes creer que yo no tenía ni un centavo para comer. Yo no decía nada a mis papás porque no quería preocuparles. Puedes creer que no tenía ni para pagarme un gimnasio y no entrenaba. A veces hacía flexiones de pecho. Mi novia se enojaba, decía que eso no tiene sentido. Puedes creer que no tenía ni siquiera para ir al bus. En ese momento no existía ni para ver el 2007, 2008. Entonces, no entrenaba, no hacía nada. Solo estudiaba el polaco y me daba cuenta de que este viaje fue un error en ese entonces. Entonces, peleábamos, nos hacíamos de buenas. peleábamos, nos hacíamos de buenas. Entonces, fue muy duro realmente. Sufrí mucho, como ustedes lo imaginan. Y veo en todos sus comentarios que ahora dicen, Gerardo, tú eres eso, tú eres otro. Me insultan. Ustedes realmente no conocen de dónde yo vengo y por qué hice este canal. Yo no lo hice por el fitness, no lo hice por mostrar músculos, por sacar músculos. Hice por transformar vidas mentalmente porque la mente juega un papel muy importante en la vida de cada uno. Entonces, sufrí demasiado, créeme, en ese entonces. Y fue algo increíble porque 2008, hasta el 2008 duré con esta persona. Entonces, decidí irme de Polonia, terminé todo con esta persona. Me fui a Polonia, me fui a vivir a España. No sé cómo, pero mi familia vivía en ese entonces porque mi papá trabajaba allá. Entonces, me fui a España. Trabajé un tiempo en la playa vendiendo aguas y refrescos. Fue una experiencia muy desagradable. Pero aprendí muchas cosas también de ahí, a valorar realmente lo que uno tiene. Me quedé en el 2008 ahí en Barcelona, viviendo algún tiempo, buscando qué debo hacer de mi vida. Hablé con mis padres, qué tenía que hacer. Entonces, decidí volver a Polonia porque empecé algo y tenía que terminarlo, mi carrera. Ya sabía el polaco, ya aprendí el polaco. Entonces, volver y dejar ese país a un lado y desperdiciar lo que aprendí ahí no vale la pena. Entonces, decidí volver a Polonia y terminar lo que yo quería. No quería volver del todo. Te digo, no quería. Pero tenía que acabar lo que empecé con la ayuda de mis padres y con el trabajo que tuve en Estados Unidos. Entonces, regresé en 2008 a Polonia a empezar mi carrera de diseñador gráfico y a terminarla. Entonces, regresé desde cero empecé. Y si ven el piano que está ahí, me acompañó a todos lados. Estaba en Polonia, ¿se acuerdan? En Ecuador, en todos lados conmigo. Entonces, es algo increíble. Este piano también ha estado conmigo desde que empecé a trabajar en Estados Unidos. En la basura yo lo compré. Significa mucho para mí. Entonces, mi vida está llena de cosas, experiencias horribles que debo contárselas a ustedes. Que muchos deben de creer, wow, no se imaginan. Entonces, ¿por qué les abro estas cosas ahora en mi vida? Porque yo veo que el canal está creciendo, la comunidad está creciendo y quiero identificarme como ustedes. Quiero que sepan todo de mí. Y no me importa decírselos porque yo soy su mentor y he tenido otros mentores que me han enseñado. Y así la cadena va creciendo. Ustedes serán mentores y enseñarán a otras personas. Entonces, recuerdo muy bien que fue ese verano que volví a Polonia. Empecé desde cero. Viví en un cuarto horrible, como ustedes ven en los videos de Imparable, que empezó en el 2010. Empezó en el 2011, Imparable. Entonces, en ese cuarto viví por cinco años. En un cuarto, un académico en Polonia son viejos, huelen mal, el baño se tapaba, no había nada, había hormigas. Entonces, bueno, no debo decir que esto fue horrible porque otras personas no tienen ni dónde dormir. Entonces, yo valoré las cosas. Empecé a valorar las cosas cuando empecé a dormir en un puente porque no tenía donde dormir. Entonces, empecé, tenía todo ahí. Empecé a estudiar, empecé a valorar poco más la vida, madurar. Me puse firme y decidí terminar mi carrera. Entonces, ¿qué pasó? Abajo, en este académico, en este edificio, el bichoso edificio, viejo edificio, encontré la salida de mis problemas. Un gimnasio viejo, oxidada las pesas. El olor de ese gimnasio lo recuerdo en este momento. Fue increíble. Entonces, si ven mis primeros videos de Imparable, ese gimnasio, ese sétano viejo, fue mi segundo hogar donde pasé, me transformé y nunca lo olvidaré. Fue un gimnasio que nunca lo olvidaré. Entonces, cinco años de mi vida pasaron ahí. No tenía dinero para un gimnasio, ni para comer bien. No quería preocupar a mi familia tanto. Me ayudaban, pero no quería preocuparles. Entonces, yo me busqué mis maneras. Empecé a trabajar enseñando español. El extranjero ahí no me funcionó muy bien. Empecé a trabajar como mesero en un lugar. Me despidieron. En otro lugar, en un restaurante italiano. Aprendí un poco de italiano. Entonces, me contrataron. Duré un año. Trabajé como mesero. Chiriendo comida. Un extranjero en otro país como mesero es algo realmente extraño. Pero hay que valorar. Por lo menos tener un trabajo. Entonces, empecé a pagarme un gimnasio mejor. A comprarme mejor comida. A comprarme algo de ropa. Entonces, empecé a valorar las cosas. Y así fui creciendo. Y empecé a estudiar, estudiar. Mi cuarto solo. No tenía nadie. Tenía amigos que tomaban. Los polacos tomaban. Entonces, mi refugio fue el gimnasio. El hueco de abajo que muchos conocerán. Entonces, fue una experiencia única. Nació en Parable.tv en el 2010. Lo decidí hacer porque quería transformar la vida de muchas personas que ahora están en mi misma situación desde hace años. Que no saben dónde ir. Que no se encuentran. Que no saben quiénes son o qué deben hacer de su vida. Entonces, este canal es más para indicar a esas personas a guiarte. A motivarte. A creer en ti mismo. Porque tú tienes mucho valor. Tú tienes mucho poder. Como yo lo hice. Transformé mi vida. No físicamente, sino mentalmente. Maduré demasiado. Y recuerda que yo empecé desde cero. Desde nada. Desde limpiar en la basura. Desde dormir debajo de un puente cuando le echaban. Desde ver muchas cosas feas. De estar lejos de tu familia por cinco años. De dormir en un cuartucho viejo sin nadie. De quedarse en un lugar donde dormir cuando era invierno. De enfermarte gravemente y no tener quien te cuide. Fue algo horrible. Pero que me alegro que me haya pasado. Porque aprendí mucho. De esas experiencias terroríficas. De esas experiencias que más te duelen. Son las que más aprendes. Y las que más deberías sacar provecho. De esas experiencias malas. Recuerda. No de las buenas. Las buenas flotas te dan buenos momentos. Buenos recuerdos. Pero las malas te dan aprendizaje. Fuerza. Coraje. Y mucho valor para seguir luchando adelante. Recuerda que soy tu amigo. Y he creado este canal para ayudarte. En cada aspecto de tu vida. Físicamente. Mentalmente. Te hago reír. Te hago dudar. Te hago pensar. Te hago entrenar. Entonces. Te hago incluso tener iras. Te hago incluso hacer que escribas en YouTube. Ve Gerardo eres un imbécil. No sabes nada. Este flacuchento. ¿Qué está haciendo ahí? Te hago sacar ira. Te hago tener envidia. Te hago tener odio. Te hago tener furor. Te hago tener. ¿Qué más quieres? Imparable. Te hace sentir todo lo que tú quieres. Entonces. Solo quería compartirte nuevos episodios de mi vida. Y así lo voy a hacer. Porque yo soy su hermano. Su amigo. Su entrenador. Su coordinador. Soy todo para ustedes. Entonces recuerden eso. Yo creo más en la mentalidad. La mejor proteína. El mejor suplemento que puedes dar a tus músculos es tu mente. Recuerda. Puedes hacer muchas cosas con tu mente. Entonces. No me juzguen sin antes conocerme. Ahora quiero mostrarte dónde estoy viviendo en este momento como siempre. Ahora estoy en Ecuador. Qué locura, ¿no? Buscando el lugar ideal para mí. Muchos se preguntarán por qué vine a Ecuador. Entonces estaba en Polonia. Fue a Polonia a trabajar. Pero no me gustó lo que hacía. Aunque ganaba buen dinero. Volví a Ecuador a hacer lo que estoy diciendo ahora. ¿Qué es? Imparable. Clubimparable.tv Que es mi 100%. Es el tiempo que estoy dedicando. 100%. Muchos dicen, Gerardo, te has hecho comercial. Ahora cobras. No es cierto. Yo no soy comercial. Recuerda que el tiempo de uno vale. Y si no te valoras a ti mismo no vas a llegar a ningún lado. Y muy bien. Ahora te voy a indicar dónde vivo en este momento. Es un lugar pequeño en Quito. Pero te voy a indicar. Bueno. Bueno, como puedes ver ahí está el piano. ¿Sí ves? Ahí está. Ahí está mi sillón. Ahí está la cocina. ¿Sí ves? Vamos a dar acá. Es el corredor. Acá está mi cama. Está con ropa cerrada. Y bueno, eso es todo. Pueden ver. A ver si me mudé. Aquí. Entonces vamos a echarle ganas adelante muchachos. Y nos veremos en el próximo videoblog. Soy tu entrenador, Gerardo. Y recuerda mantenerte en forma. Hasta la vista.